es Cultura Radio, Ritmo noventa y seis. Vamos a regresar aquí en Cultura Radio por Ritmo noventa y seis punto cinco, calentando tus noches en vivo a través de YouTube por la cuenta de Cultura de O. También recuerda seguirnos en Instagram por Cultura Radio, en lo que recuperamos Cultura de O. Ahora voy con Eric, está intenso el final. El programa. Yo tenía un tema en mente, pero me hicieron cambiar el tema porque estamos hablando. Y yo lo único que voy a decir es que en esta vida yo no tengo que ver con nada. Para sí mismo. Con nada. Entonces yo lo que quiero es que la gente nos llame, este segmento es para hombres, 809-531-9650 y nos diga, ¿cuáles son esos trucos para asfixiar a una mujer? Trucos para asfixiar a una mujer. Número uno, dar buen sexo oral. Definitivamente. Yo voy a decir, regalale cinco mil dólares. No, 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 eso no asfixia. Bueno, eso mantiene el interés, más no asfixia. Pero el que te da las cinco mil no hace buen sexo oral. Eso no asfixia, eso no asfixia. Dime, Adonis. En primer lugar, felicitarte porque no duraste una hora exponiendo el tema. En segundo lugar, preguntarte si es un ejemplo ya después que sos novio. ¿Cómo sea? ¿Cómo tú las asfixias? Fácil, tú duras cinco días hablando con ella, normal, buenos días, buenos días, buenos días. Pero ya han hecho. Y al quinto día tú haces como Jesucristo. Diablo, sí, vaina que me vuelve loca. A cualquiera. El bosteo. Claro que sí. Y tú desapareces, tú desapareces. A los tres días reviven. Y le responde una historia como que naena. Yo lo único que le digo es que usted tiene que ser un perro. Sí, sí, sí. Un perro, no maltratarla porque yo nunca he sido partidario. Ser perro no es maltratar a uno. Exacto. Yo nunca he sido partidario de que usted maltrate a nadie. Sin embargo, usted tiene que ser un perro asqueroso, sucio, porque las mejores interacciones sexuales son aquellas donde no hay vergüenza, no hay miedo a nada y son vainas asquerosas. Si ella le dice, no, que a mí nunca me han dado sexo oral en el ano, usted le lampe su narga. 8-09-5-3-1-96-50, ¿de qué hablamos, Eric? De esas cosas que hace el hombre para asfixiar a una mujer. Cosas que hace el hombre para asfixiar a una dama. Buenas. Sí, buenas. Buenas noches. Felicitarlo en primera instancia, que es un buen programa, gente. Lo veo por YouTube y me gusta mucho la dinámica que tiene. Eric, te conozco de Litla. Somos viejos amigos, pero tú no te vas a acordar de mí por ahora, pero nada. ¿Cómo tú te llamas? Robert. Robert, que había mucho, brother. Dale, Robert. Tírame por DM. Rompe. Está heavy. Bueno, mira, este tema me acuerda mucho a un hermano mío, porque él me dice, mira, ¿cuál es el truco de verdad para tu afición a una mujer? Ignórala. Él me dijo, él me dijo, él me dijo de que no, había una tipa en el curso que ella se creía la más grande del curso y toda la vaina, y yo duré cinco días ignorándolo. Terminé estando con ella. Mira lo ahí, es verdad, tiene razón. Lo que pasa es que usted es la mujer, y más si tan buena, saben que tienen el mundo arriba. Mira, depende. Entonces, cuando encuentran un caballero que no le hace el caso, ese es que le pica la curiosidad. Tú sabes cuándo es bueno usted hacerse el loco, y eso realmente a usted le trabaja el caso y la pone loca. Usted la agarra, y cuando ella le dé el break, después que ella te hiciste todo, tú te manejen para que te dé el break. Cuando te dé el break, tú le das una tunda de puro pene. Tú le das en la madre, y la pone a ella es que ella, tú sabes, respirar forzado. Y al otro día, ¿sabes lo que tú haces? ¿Qué haces? No le escribas. No le escribas. Eso lo hago yo. No le digas nada en absoluto, no le escribas nada. Sube tus historias, bebiendo tus cervezas en la calle, o trabajando, normal, tú subes todo tu vaina normal, pero no le escribas. Míralo ahí, lengua loca. Que ella te va a escribir a ti. Voy siguiendo el punto tuyo, eso pasa cuando las mujeres están rompiéndose de buena, y te vas acostumbrada a que todos los tigres... Claro, no, tú la queroseas, escupe el piso donde caminas. Tú lo tratas normal, tú lo tratas normal, y cuando ella vea que... Coñete, tigre, que no está como todos los tigres, que se vuelve loco normal, bro. Y eso depende, o sea, es un arma de doble filo, lo de ignorarla, dije así. Claro, porque yo sí me entretengo rápido con otro, rapidísimo. Hay mujeres que... No, porque la ignorada se da después del gran sexo. Hay que saber darla, hay que saber darla, porque duraste muchos días sin hablarme y me perdí. Lo que le ha funcionado a mí es que tú, mientras tú no tengas sexo con ella, es el hombre más dulce del mundo, ahora transformate. Que ella no se lo espere, que tú eres un maldito perro. Sí, a veces yo, por ejemplo, cuando tenía personas que eran no de mi interés emocional, yo, por ejemplo, estábamos súper bien, Iván, y al otro día yo me calculaba, no era que de verdad yo sentía que estaba molesto, yo me calculaba, hoy la voy a tratar mal. Coño, tú sí jodes. ¡Joan! Habla morita, habla morita, que tú eres alto. No, me dicen tus hijos de yo no pague. La tigra se queda ahí variando, te escriben el dientero, me llama, me llama, espérate, espérate, me llama, me llama. Entonces, en la noche, a la nueve, yo le escribo, hola, preciosa, ¿cómo tú estás? No, discúlpame que estuve un día complicado en el trabajo. Y después duró como un mes, bien, con un amor, flores, vayan, regalos, y después al otro mes, como que me calculo un día y así, me convierto un patán por un día. Yo creo que sí es válido bajar la intensidad, como tibio, caliente. Sí, claro. Hay que ser patán una, verme. Pero tú no puedes ser tan frío, di que no me jodas, yo amo. No, pero por un día, 24 horas. Yo entendí, él no quiso decir exactamente la palabra, no me jodas, porque tú sabes que soy yo. Pero como que se notara que estaba un poco molesto. Pero un buen día, que tú todos los días le digas buenos días, me molestaría, buen día. Buen día ya. Ajá, exacto. Ya. Ahí sí, ella va a quedar como aquí. Y cuando la vea, tú agarras, le metes un dedo y te lo sacas y te lo chupas. Exacto, esa perrería hay que demostrarla, señor. Hay que demostrarle a esa mujer que es tan buena, que tú estás más buena que ella. Sí, esa perrería. Dime, ¿cómo se queficien a las damas? Según Eric. ¿Cómo te dice su pene? Según, ¿cómo dirá el santiaguero? Preña de una amiga, ¿eh? Eh, míralo ahí. ¡Aló! Sí, buenas. Hola. Mira, eso depende del tipo de mujer, digo yo, porque a mí me sucedió un caso una vez que una chica era, de que la más guay. La persona dice, de que ignorándole, no haciéndole caso. Eso no, pero yo estuve ahí perseverando, 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 perseverando. Ella me ignoraba entre veces y yo seguía. Llegó un momento que la que me estaba buscando a mí era ella. ¿Qué pasa? Y con los hombres también pasa. Aló. Principio de escasez. Dime, Cultura Radio Buenas Noches. ¿Dónde voy ya? Dímelo. Yo creo que, oye. Estamos bien. Ok, qué bueno. Eso va a depender del tipo de mujer, manito. Porque si, mira, hay mujeres que se la dan como, como que ella está muy buena, y que a mí no era mucho, que esos bombings. Manito, esas mujeres, tú lo que... Increíble. Pero ese trancón fue a propósito. No, sí, eso, tú lo que le cuelga el teléfono. Lo que haces el número. Claro. Lo que haces el número. Mira, aquí en el envío dicen que te escupan. Déjame decirlo. Porque a mí nunca me ha gustado esa acción. Yo sé que ustedes los hombres encantan. Abre el ojo. O que te lo hagan sin preguntar o que te pidan que se los hagan. A mí una vez me dijeron escúpeme la boca. Yo quedé loca. No lo pude hacer. Porque cuando tú estás haciendo mucho, se te seca la boca. Entonces no lo pude hacer, pero yo quedé loca. Te voy a dar el truco. El tiene un catarro en un copio de la boca tampoco. No. Pero otras cosas. Para la mujer... Un catarro, coño. ¡Po! ¡Venga! No, como que un catarro. No, por favor, no hagan eso. Es que recientemente me pasó. No, es por favor. ¿De catarrián? Una babita. No, una salivita. Me pasó como una salivita, pero ya no voy a poder volver. No, hay hombres que salten así. Y ya. El diablo. No, eso no. Para las mujeres que no les gusta que le escupan. Si usted ha escuchado a una mujer que dice, No, no me gusta que no me escupan. Tú no la vas a escupir. Tú, mientras ella te abajo, tú arriba y tú le estás dando. Tú le haces un trample de saliva. No le escupas. O sea, no abra la boca. Tú agarras, le estás dando, te estás besando con ella. Y tú la cargas, la cargas, que ella lo sienta. Llávate de mí. Me encanta la carga. Ay, me gusta más que me se pare en la boca. Ey, güey. Y cuando tú le des... ¿Cómo ver la saliva? Ah, te gusta verla. Cuando tú le des Félix te oye. Sí, está raro. No, yo te entiendo. Espérate, que ella tiene una conversación. Espérate, que ella le gusta verlo escupiendo. Él ya ha dicho cuándo. Ya él sabe lo que se siente. Él no se frena. Él no se frena. No, el percibio. ¿Cuándo? El percibio. ¿Cuándo? 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 El Somali que me tiene engañado. Dime, dime, dime. El Somali. Cuando usted está dando Félix Teorio. ¿Cuándo? ¿Me entiende? Hay muchas mujeres. ¿Qué es un Félix Teorio? O bueno, cuando usted está dando dedo. ¿Me entiende? Cuando usted está dando dedo. Ese líquido blanco que sale. ¿Blanco? Infección vaginal. Hay unos líquidos que son claritos. Pero ese ya cuando ya está en su pique. Exacto. Y hay muchas veces, dependiendo de que cuando sale, se ve medio transparentoso blanco. ¿Me entiende? No es blanco blanco ni que blanco como la leche. Blanco colonial. No, no, no. Es un blanco semicolonial. ¿Me entiende? Blanco infección. Podríamos decir. Ese líquido que a veces se le queda pegado del dedo. Usted tiene que chuparlo que ella lo vea. Y después que tú haces así, después que tú haces eso, entonces tú vayas y el remanente que queda ahí, usted lo levanta con la lengua raquete. ¿Me entiende? Usted sigue en su acción. No, yo lo veo diferente. Yo hago así, con dos o con cuatro. Ahí, este programa está como fuerte. Con cuatro. Entonces tú recabas, tú cabas, tú cabas. Entonces así, en la cara. Y es rapando un concón. No, así no. ¿El tuyo? A mí no me gusta. No, pero así es. ¿Sabe que cuando mi esposo está abajo y quiere venir, yo le limpio la boca. Cuando quiere venir a besarme. Ah, pero si él. ¿De ti? Sí. ¿Cómo usted la limpia? Ella va a agarrar una chamellata. Y más si tiene bar, no, le paso la mano así. Sí, porque claro. Cuando viene a besarme. Uno la guarda aquí. Señora, ¿tú entendiste lo que ella dijo? Sí. Cuando él está ahí abajo en su vagina, él cuando va a subir a besarle, ella lo limpia. Tú sabes que también. Ella es. Tú sabes, ella se tiene asco. Tú sabes que. Tú sabes otra vagina que va a subir. Ella es alérgica a su vagina. Mira, una vagina que asfixia también. Usted tiene que darle bimbazo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Con el asunto. Tú tienes que darle la caja. Ay, a mí me gusta eso. Cuando ella esté ahí fajada. Sí, que me agarre por el cocote. Mi amor, por lo que yo sé. Me entra tanto. Tú la agarras por el cocote. Cuando ella está, por ejemplo, ahí fajada, usted la jinca a que mames. Ay, si me vamos asintonizando esto. Cuando ella agarra, usted la jinca a que eso mismo. Claro, porque tiene que limitarte. Sí, lo que pasa es que. Sí, lo que pasa es que. No emocionamos. Emocionados. Pero espérate, pero espérate. Espérate. A mí no me pasa mucho. Se acaban de hablar de política. Sí, a mí no me pasa mucho eso. Dale, dale. La vaina es que usted agarra y agarra su artefacto y se lo pega en la cara varias veces. Can, 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 can. Eso también. Cosas que asfixia no muerde. Le voy a coger para el llamado y voy contigo, lengua loca. Iba a seguir con... Dime. Claro que es mucho, Johnny. El experto. Hola. A Johan, discúlpame en esta vuelta, pero a Donnie que hable porque si no lo voy a tirar yo para adelante. Que ese sí sabe de este tema. Míralo ahí. A mí no me pregunte. Míralo ahí. Yo nunca he hecho nada. A Donnie, si hablas o te tiro para adelante. Míralo ahí. A Donnie, habla que le hiciste al camionero. No le cierre. Ah, ya le cierre. No, sin confirmar. Ya le dijo que este era el patrón. Dale, lengua loca. Y eso de que tú vas a tocar la puerta, es tum, 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 voy para adentro. Entonces, cuando tú vayas para adentro, tú vas a entrar y la vas a poner a que llores. Uy, qué se va a hacer. Un chalacino. Qué muerto. Qué muerto. No, no, no. Tiene que lagrimar así, no es lagrimar. No, no, pero déjame llegar yo. No, 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 no. Eso es un daño. A mí yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo. Yo le lagrimar y los lagrimar. Voy para adentro. Sale uno después y dice, ríe, ríe. Cuando llegan al odontólogo, luego de haber hecho la afelación, el odontólogo se da cuenta que lo hicieron porque tienen ese rollo atrás como una bola. ¿Es verdad? Oye, sí, sí, me dijeron que el odontólogo me dice que yo sé hasta cuando los hombres dan sexo oral. ¿Es verdad? Así mismo me dijo. Ojo a vagina entre la muela. Un pelito, un pelito. ¡Aló! Dime. Y no hay pata de dientes. ¿Qué es lo que es? Exacto. Pues yo me sé. No, no, no. Dímelo, Cultura Radio. Hola. Dos cosas. La primera es, no es que yo abuse de la mujer, o haya gustado, pero, gracias a Dios, yo soy un poco responsable y yo he, sin querer, emocionado, he abollado ojos con el glande. Míralo, hay un moretón con el glande. Ah, ok. ¿Y ese ojo abollado? No, pero es una cosa. ¡Aló! Cultura Radio. Dime. Cosas que oficien a las damas. Dime. Don Bimbo. Sí, pasa que ella es poppy, bájale los humos. Tú le dices, te voy a regalar un perfume caro, pero mentira, tú le vas a regalar un perfume Avon, bájale los tubos. No, es una ratrería. Míralo, eso no oficia a nadie. No te vas a juntar con ella más. Nadie se va a oficiar de usted, si usted lo que está es alardeando, que va a regalar vaina buena. Bloqueado. Y le da un disparate, ratrero. Que Avon no es una marca disparate. Y no es porque el regalero no me halla antes. Pero de dónde, yo quiero que él me diga a mí, ¿cuánto ha le oficiado así? Y que me llame con uno en la línea. ¿Vos a ver si en los guandules que está metido? ¡Aló! ¡En los guandules menos! ¡Ese aqueroso! ¡Ese aqueroso! Oye, yo necesito que las mujeres del medio y las de las redes se decidan por el hombre intermedio. Porque es que para las mujeres del medio, las normales no, las que no tienen redes no. Las normales saben que el hombre que le gusta es el tigre machista, que tiene pilas de defecto, este es el hombre que le gusta a la mujer normal. Pero la del medio, la que maneja en redes, no se decide. O le gustan princesos o le gustan machistas. Para ella no hay hombre intermedio. Míralo, no hay hombre intermedio. Hombre a macho alfa cazador. Te metes a fregar, Jessy. Mucho a ti que te gustan los hombres. Yo le metí a la va. Lo que él no sabe es que la del medio, aunque hablen disparate, el que le guste eso, lo que pasa es que no lo dicen. Claro, obviamente. No, y no se meten con él. El que te rompe en 15 pedazos. Y no se meten con él porque dame los beneficios. Obviamente. Lamentablemente. No estamos hablando del beneficio. No estamos hablando del beneficio. ¿Qué es lo que, Manín? Dímelo, Manín. Mira, eso que dijo Fiorella, el odontólogo. Me acordó de un tipo que va al odontólogo y dice al odontólogo, dice el tipo, vengo de la oficina o toda la tienda. Me dice el odontólogo, no, te estás tirando la enfermera. Digo, la secretaria. El tipo, ya, ¿y cómo tú sabes? Sí, porque la gente está girando a Puyín. All right. ¿Viste? A lo cultura radio. Bien, así se va a oficiar. ¿Qué es lo que? Dímelo a mi experto. Entonces Adonis no ha hablado. No, no, él no ha hablado. Habla tú. Él no ha hablado. No, no, no. Dime, dime, dime. ¿Qué es lo que le hacen? Para oficiar, ¿qué es lo que le hacen? Habla. No, no, yo no sé lo que le hace. Yo sí sé que hubo una muchacha hace tiempo que averiguó mi número y él no se lo dio nada más para decir que a Adonis que la perdonara. Y ahí te puedo decir esto. ¿Y Adonis no te contó qué hizo para ponerla así de loca? Lengua loca. No sé, pero eso es lo que estoy esperando que él hable para yo anotar. Déjame ver, Adonis, ¿qué hiciste con la dama que se volvió loca por ti? Yo no sé. Mírale la carita. Él le sabe, de que ya no sabe. ¿Era dominicana o no? Lengua loca. Le dicen a él. Mira, Joan, aquí en el en vivo dicen, Erick, atención, dicen, hazle la del freno de mano. Guácala, qué rico que es el freno de mano. No sé qué es. Es que ahora mismo le ponen un nombre raro a todos. Le cambié el nombre. Hazle la del calimete de quemado, por ejemplo. ¿Cuál es esa? Mofle de motora. Se le inventan ahí mismo. Bueno, el paralítico es la de... Ah, claro, claro. No, aprendí más, ¿sabes? Lo mejor es darle lenguetazo desde el hoyo de cirilo hasta el G. Míralo ahí. Eso es, lo que pasa es... De atrás para adelante. Sí, no, lo que pasa es que hay una parte que se llama el nieve, ¿entiendes? ¿Cómo? Que eso es lo que está ahí entre Boca Chica y la caleta. ¿Entiendes? Eso sí yo sé. Lo que no es el ano ni los testigos. O exactamente, usted empieza a darle lenguetazo por ahí. No. Eso da como un frijito que sube desde los pies. Sí, a los hombres le gusta eso. Cultura en Radio, buenas. Actúa, dice. Que lo escupas. Cosa que asfixian a una mujer que se lo escupas. No, Joan. No, no hagan eso. Señores, el escupitajo es una vaina bien. Yo siempre lo he dicho, el escupitajo es bueno. Pero usted no puede traer una vaina con su rapa para allá atrás. No. Otra cosa, si usted tiene gripe, absténgase. No, no, no. No lo haga. Yo lo he hecho pila. Porque si tiene gripe, usted eso va a salir con detor. Hasta con pecho. Ahí va a salir moco con detor. Ay, no hemos hablado de los besos, señores. Miren, dice Vanessa. A mí me pone mal que mientras me estén dando durísimo, me den piquitos en el buche. Pero dime algo. ¿No estábamos hablando de cómo oficiar a una mujer? A una mujer, lo capaz de que eres emocionado. A nosotros nos gustan los piquitos. Es que nos jalen el pelo y nos den besos. ¿Qué? Nos jalen el pelo y nos den besitos. Tiene que jalar el pelo. Que nos digan, maldita pico. Tiene que humillarla. Maldita bitch. Decirle su dos o tres malas palabras. Pero con los pies limpios, porfa. Eso yo nunca lo he entendido. El que lo despise la cabeza. Lo que pasa es que tienes que... Pero es cómodo para ambos realmente. Depende. Si el tipo es suficientemente flexible y alto. Porque si un hombre es pequeño, no te va a poder pisar. Imagínate que tú estés nómado. Ajá, en la cama. ¿Verdad? Entonces, el tipo está ahí dándote. Pero parado. Exacto. Entonces, sube una pierna. Usualmente a la izquierda. Usualmente a la izquierda. La cabeza tuya y te da ahí. ¿Por qué hay que hacer eso? Si yo... Dominance. Es dominación. Dominance. ¿Es dominación? ¿No puede agarrarme por el cuello ella? No, no, no. Lo que pasa es... Bueno, pero si tienes tres años agarrándote por el cuello, que un día te pise la cabeza y se rueda. Lo que pasa es que hay muchas veces... Me siento violentada. Cuando ustedes la están... Mira lo que pasa. Hay un momento. Cuando ustedes la están bregando ahí, ¿me entienden? En esa posición. Ademir, tiene que ser muy largo para el poder... Que ustedes, ¿no? Lo suficientemente largo ya. Lebron James. Entonces, cuando no... Yo no soy Lebron James. Lebron James mide mil, mil seis y ocho. También depende de la mujer. Porque si, por ejemplo... Un hombre chiquito no puede hacer eso. No puede. Y también depende del hombre. Porque si tu mujer es del mismo tamaño que tú, una Irina Peguero, tú tienes que buscar una escalera para alcanzarla ya. Ah, claro. ¿El qué? Para alcanzar el cuello. Hermano, eso se... Las mujeres se compactan cuando están en la cama, doctor. Oye. Todo el mundo del mismo tamaño en una cama. Déjese de eso. Oye. Es sencillo. Ella misma en un momento, naturalmente, es un instinto natural. Después de esa encogida. Ellas acueltan la cabeza mientras están de espalda. Y se encogen. Es el momento perfecto para usted pisar el cocote. ¿Me entiendes? Usted le pisa el cocote. Le pisa el cocote. Para que cuadre. Cultura Radio. Para que sienta. Hola. Saludos, buenas, chicos. ¿Qué opinas tú? Por lo menos dos veces antes de sacársela con un sexo oral. Ajá. Y Jessy. Dime, mi amor. No entendí. Eres muy básica. Tienes que dejar que tu pareja... Te pise la cabeza. Te veste, te veste. Pero ella yo pise la cabeza. Yo dejo que me vese, mi amor. Ella lo que no deja que le pise la cabeza ni le escupan la boca. No, no es que no deja. No le ha tocado. No me ha tocado. No, porque ella dijo... Ajá. Que después de asesorar, no deja que la bese. Ah, no, ya lo veo. Yo dejo que me bese, yo dejo que le limpio la boca para los excesos. Claro, porque ella es alérgica a su vagina. Exacto, así que básica, tu novia. Es básica, eso es básico. Sí, tiene. Sí, tiene. Pero te pareciera una muchacha que sentaba ahí. O sea, si por ejemplo, espérate, espérate, si por ejemplo a un hombre tú le das sex oral, ¿verdad, Jessy? Tú le das sex oral y tú vas a besarlo. Si el pana te limpia la boca, ¿está bien? No, no me gusta. Oye, oye, entonces, espérate, déjame sintiendo. O sea, si tú haces sex oral y tú vas a darle un beso, él no debe limpiarte la boca. Pero si él te haces sex oral, él sí debe limpiarte la boca. Pero yo tampoco voy a restregarle su cosa. O sea, yo me voy a tragar todo muy bien. Ah, no, yo se lo escupo la boca. No, pero tú puedes besar igual, normal. ¿Verdad? El hombre no le parece a mí. El hombre no le parece a mí. El hombre no le parece a mí. Ah, una pregunta. No sé si preguntarle en el aire. No, vamos a la pausa para que lo pregunten pausa. Vamos a la pausa. Que después tenemos problemas. Sí, es un poco fuerte. No te muevas, que seguimos con más aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. Cuando regresemos, vamos a celebrar el Día de Payaso hablando de política aquí. Así que no te muevas. 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 Gracias por ver el video.